¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos, amigos, desde el fondo. Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos tenido conversaciones con diferentes editoriales independientes de nuestro país que están haciendo un montón de trabajo por la promoción de la lectura y por publicar a nuevas voces de la literatura en español y de otros idiomas. Y una de las editoriales a las cuales yo quiero más y que además tienen un catálogo realmente formidable es la editorial Almadía y hoy conversaremos con el gran escritor Bernardo Esquinca quien publica en Almadía. Aquí tengo uno de sus libros más recientes en Almadía y, bueno, él nos va a platicar de las cosas que está haciendo él para la propia editorial, de cuáles son los libros que tiene ahí y también de qué es lo que nos puede ofrecer esta editorial oaxaqueña. Bienvenido, Bernardo. ¿Cómo estás? Hola, Esra. Un gusto saludarte, aunque sea virtualmente, como estamos haciendo desde hace ya varios meses, encontrándonos en esta extraña situación virtual, pero que a la vez ofrece una herramienta muy interesante para poder seguir platicando y conversando. Y un saludo a todas y a todos los que se conectan a través de desde el fondo. Bernardo, tú tienes un montón de libros ya en Almadía, en una onda un tanto oscura, podría decirle, terrorífica algunas veces. Y esto lo saco a colación porque justo en la mañana estaba escuchando las noticias, una entrevista que le hacían a la directora de IBI México que hablaba de la importancia de los géneros fantásticos y de terror en la literatura en estos momentos de miedo a otras cosas, ¿no? Cómo el miedo en la ficción te da perspectivas también del miedo en la realidad. Entonces, me gustaría empezar platicando contigo muy rápidamente de ese lado, porque pues yo sé que tú te la sabes de todas todas en este terreno. Sí, bueno, mi género es el terror, es lo sobrenatural, una mezcla que hago también con lo fantástico, lo policíaco. Pero es muy interesante lo que dices, Esra, porque siempre en momentos de peligro la sociedad está comprobado, pues, en distintos periodos históricos de la humanidad, en las guerras, por ejemplo, que han habido muchas, ¿no? Como sabemos, en momentos, en México, por ejemplo, en la guerra de independencia o después en la revolución, la gente se refugia en lo sobrenatural y en la literatura sobrenatural fantástica de terror, porque nos da una mirada oblicua a lo real, ¿no? Pareciera de entrada que la literatura de terror o sobrenatural es una fuga, un escape al mundo real, entre comillas. Podríamos pasar horas intentando definir qué es lo real, pero no es el tema de ahora. Pero bueno, entonces, como muchos han señalado, entre ellos Stephen King, el gran maestro de terror, es que la literatura de terror nos refugia en una caverna donde lamemos nuestras heridas y de ahí salimos fortalecidos para enfrentar el horror real que está afuera, en el mundo real, ¿no? Entonces, la literatura de terror ha cumplido a lo largo de la historia de la humanidad pues esta función muy noble de enfrentarnos a nuestros miedos, pero ayudar a exorcizarlos. Entonces, por eso siempre, tras las guerras o en momentos en que la gente se tiene que refugiar, en pandemias, etcétera, la literatura de terror está ahí para ofrecernos algunas respuestas a lo que pasa en el mundo real, pero desde un ángulo muy, muy peculiar. Entonces, eso siempre es muy interesante para los que escribimos terror, el ofrecer estas herramientas para que la gente pueda lidiar con sus miedos, ¿no? Oye, estaba pensando en algunos de tus libros. El que se me viene, no estoy completamente seguro, pero creo que sí, el que se me viene más a la mente es este de Ciudad Fantasma. Y dime si voy bien, ¿no? Que me acuerdo que hubo una presentación muy padre en el Museo de la Ciudad de México con Rafa Pérez Gay y había un muchacho afuera, incluso disfrazado. No sé si sí fue ese libro, pero bueno, es uno de los libros que se me vienen mucho a la mente porque también es uno de los libros que la gente más pide en las librerías. Y me gustaría que nos platicaras un poquito de qué va ese libro. Sí, el que tú decías, la presentación en el Museo de la Ciudad con Rafa Pérez Gay es Carné de Ataud, que es parte de la saga Casa Sola. Pero el que tú dices, Ciudad Fantasma, me parece como muy pertinente que lo traigas a cuento porque es una antología que hicimos Vicente Quirarte y yo, publicada por Almadía, que es sobre relato fantástico de la Ciudad de México desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Entonces nos dimos a la tarea, Vicente y yo, de tomar los relatos de autoras y autores mexicanos que han tomado como pretexto la Ciudad de México, que es un personaje en el relato que rinde en este homenaje, pero desde la mirada de lo sobrenatural. Y entonces ahí está de algún modo trazado el canon de la literatura fantástica mexicana. No toda, pero sí algunos nombres muy importantes, empezando por Artemio de Valle Arispe, con la leyenda de la Llorona, la leyenda fundacional de la Ciudad de México, porque la Llorona viene desde la época prehispánica, es la Cihuateteo, la mujer muerta en parto, esa leyenda muta luego en la colonia, en la época colonial, como la conocemos hoy en día. Y así avanzamos, pasando por Carlos Fuentes, Amparo Dávila, José Emilio Pacheco, llegando hasta autores mucho más jóvenes como Luisa Iglesias Arvide, ¿no? Entonces es un recorrido por nuestra literatura, por la Ciudad de México, por su mirada sobrenatural, y sí es un libro que afortunadamente ha tenido una respuesta muy, muy entusiasta por los lectores. Es un libro que no solo lleva varias reimpresiones, sino distintas ediciones. O sea, para los coleccionistas ya hay tres ediciones distintas. Una cosa es la reimpresión, que es el mismo formato, pero ya tiene tres formatos distintos. Ahora, un nuevo avatar de Ciudad Fantasma está en esta colección reciente de Almadía, que se lanzó hace unos meses, que se llama de nuevo, a precios muy económicos. Y un diseño muy sencillo, ya sin la camisa que caracterizaba el suaje, el diseño de Almadía. Pero lo interesante aquí es que son tirajes más grandes, más amplios, y los libros rondan los 130 pesos, ¿no? En promedio, que es la verdad, como están los libros de caros, pues es un esfuerzo muy interesante que está haciendo Almadía. Dijiste algo que es bien importante de los precios de los libros, que es un tema que a nosotros nos interesa mucho, y que con la situación de la pandemia se hace todavía más necesaria, y yo creo que Almadía está dando pasos muy importantes hacia eso, ¿no? Después todavía de la campaña de dependientes de lectores, a la hora de apoyar también a los lectores con precios mucho más económicos. Y ahí es donde quiero hablar ahora, no con el autor de Almadía, sino con el lector de Almadía, ¿no? ¿Cuáles serían los libros que tú te llevarías de Almadía, digamos, si vas a hacer un pedido en internet, ahorita que tenemos esta distribución gratuita arriba de 500 pesos, ¿cuál sería tu paquetito de libros? Mira, como comentabas al inicio, Almadía tiene un catálogo muy rico, de más de 300 libros, ¿no? Almadía cumplió 16 años, o 15 años en realidad, porque la campaña era Almadía quinceañera. En febrero de este año Almadía cumplió 15 años, entonces a lo largo de ese tiempo ha acumulado, pues, una cantidad de títulos muy interesantes, ¿no? Entonces yo, como lector que soy también de su catálogo, así me vienen a la mente de entrada, recomendaría a Liliana Colanzi, una autora boliviana, joven, que tiene un libro de cuentos en Almadía que se llama Nuestro Mundo Muerto. Un libro que mezcla géneros, es un libro que puede ser definido también de terror, de literatura fantástica, pero también de ciencia ficción. Y son cuentos muy originales, son cuentos que no siguen un formato tradicional de, digamos, inicio, desarrollo, nudo, clímax, son cuentos de verdad que nos van llevando de un lado a otro de manera muy desconcertante, pero a la vez todo tiene un sentido. Y además a Liliana Colanzi acude también a algo que me gusta mucho que es el folclor, el folclor de su propia tierra de Bolivia. Entonces Nuestro Mundo Muerto, libro de cuentos de Liliana Colanzi, muy, muy recomendable en Almadía. También me viene a la mente el libro de Procesos de la Noche de Diana del Ángel, escritora oaxaqueña, si no me equivoco. Diana del Ángel hace un libro también híbrido en Procesos de la Noche sobre la terrible masacre de los 43 en Iguala. Y entonces ella hace una mezcla de crónica, pero también de ensayo, y se centra en la figura de, mira, ahí está justamente, en la figura de este chico que lamentablemente se hizo famoso porque fue al que le quitaron el rostro, lo despelle, fue un desollado, pues. Entonces Diana reconstruye nuevamente su identidad de esta víctima para que sepamos quién era y hacer más preguntas, obviamente, más que respuestas sobre esta noche terrorífica. Este es el terror real al que nos enfrentamos los mexicanos, entre muchas otras cosas que pasan en este país, ¿no? Y también recomendaría a Lobo, de Viviana Camacho, una novela que hace también una mezcla entre algo realista, fantástico, Viviana Camacho, podríamos también ponerla como una narradora de lo fantástico, de terror, pero a la vez en situaciones muy concretas que todos hemos experimentado, y ella habla sobre los desaparecidos, ¿no? Que es un tema también lamentablemente muy presente en nuestra sociedad, e inventa un pueblo que se llama Lobo, en el que una mujer va a hacer un trabajo y empieza a desentrañar los misterios que hay en este pueblo y las situaciones de horror que ocurren ahí, siempre bordeando lo real, lo fantástico, pero que el lector puede identificar situaciones muy concretas de las que pasan en este país, ¿no? Entonces, de entrada, se me ocurren esos tres libros de tres autoras que vale mucho la pena leer, Liliana Colanzi, Viviana Camacho, y Diana del Ángel, que están publicadas las tres en Almadilla. Para cerrar, quiero primero echarme un cebollazo, porque en la colección Vientos del Pueblo, justamente publicamos un cuento de Liliana que se llama Chaco, que es parte de este libro, Nuestra piel muerta, que yo creo que también es una forma de acercarnos, y hablando de esa combinación o ese interés de un género naturalmente anglosajón, pero hablando de la literatura que se hace en nuestro país, pues recupero este libro que ya había enseñado hace rato, pero que ahora le quité la camisita tan bonita de Alejandro Magallanes, y que ahora podemos ver el diseño en todo su esplendor, que es un libro muy, muy bonito, y es el mismo libro que había mostrado hace rato, que es Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe, que es un acercamiento y un homenaje a este padre del policiaco. Entonces, para cerrar y despedirnos, sí me gustaría que nos platicaras rápidamente qué vamos a encontrar en este libro, que quitando el de nuevo, si no me equivoco, el que se acluyó en esta nueva serie de Almadía, es uno de los libros más recientes que has publicado. Sí, es el más reciente de 2018, Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe, como tú decías, es un homenaje a Edgar, que fue mi maestro, fue mi maestro, es el primer escritor que yo leí en mi adolescencia con muchísima atención, con un gran fervor, y entonces aprendí, aprendí muchas cosas de él para narrar justamente los tormentos del alma y de la psique como bien hizo Edgar a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, muchos años después yo me sentí con la necesidad de devolverle un poco de lo mucho que me había dado y esta novela pues es una novela histórica en la que recreo varios episodios de la vida de Edgar, pero también me doy a la tarea de imaginar muchos otros, ¿no? Es una novela híbrida en ese sentido, es una novela de aventuras, es una novela policíaca, es una novela histórica porque recreo el contexto de Edgar a mediados del siglo XIX pero también me doy a la tarea de imaginar qué situaciones se pudo haber inmiscuido cuando era estudiante en la Universidad de Virginia y entonces como hacían los estudiantes en esa época, estamos hablando de los años 20 del siglo XIX, una época convulsa para Estados Unidos que recientemente había adquirido su independencia y estaba naciendo como nación pero era una época muy convulsa el sur de Estados Unidos un lugar que además estaba a favor del esclavismo, en fin, una época muy peculiar y entonces los alumnos de esa universidad se batean en duelo, robaban cadáveres, apostaban en las noches en sus cuartos, en fin, era como un muladar esa universidad en sus inicios y ahí pasaban muchas cosas, muchas aventuras y yo imagino que Edgar vivió todo eso y eso también conformó su imaginario para los cuentos que después y las poesías que después construirían, entonces eso es una novela muy divertida, llena de situaciones muy peculiares, vemos a Edgar robando cadáveres, se bate en duelo en efecto, etcétera, pero tiene que resolver varios misterios porque Edgar tenía este pensamiento deductivo, fue el padre del relato policíaco como sabemos y entonces él emplea eso para resolver misterios en la portada de Mario Riviere que es un extraordinario ilustrador, vemos a Edgar rodeado aquí la que estás mostrando, Ezra, de varios de los personajes que aparecen en el libro, entre ellos varios freaks del circo del museo de Pity Barnum, personaje con el que compartió época histórica en Nueva York a mediados del siglo XIX, entonces bueno, pues tanto para los que conocen a Edgar y lo han leído como para los que no, pues es un libro que van a disfrutar mucho. Excelente Bernardo, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias amigas y amigos desde el fondo, acérquense a los libros de Almadía que está haciendo un esfuerzo por publicar cosas muy interesantes y también un esfuerzo porque estos libros lleguen a todos los lectores a precios súper accesibles y claro, acérquense a los libros de Bernardo Esquinca. Muchísimas gracias Bernardo. Gracias Ezra, un abrazo para todas y todos y cuídense mucho y nos vemos pronto.